El balanza es muy positivo, yo no cambiaría, me quedaría con el control biológico. La primera campaña que estuve trabajando, no eché bichos, no utilicé el control biológico y el gasto fue mucho mayor. Incluso, aparte de que fue mayor, no conseguí frenar, por ejemplo, el trí. Pues la que más uso es la olivarda y la lobularia, que van muy bien, se agarra muy bien en el suelo, no tienen complicación. Se instala muy bien y la flor va muy bien para los bichos, se instala bastante bien. Hay alguna más, como la ruda, la santolina, el romero rastrero, los bichos son necidocori. Estamos echando también swisskis. Y la crisopa, si se puede echar, se echa, pero no es algo necesario porque se instala, viene de la calle y va muy bien. Si tienes algún foco de araña roja, pues igual metes speeder y nada más. La verdad es que con eso ya funciona bien. ¡Gracias!